Faltan simplemente unos minutitos para que cierre el mercado y ya así podemos encontrar la pared de Finbis. Mitad, mitad, un poquito más en rojo, diría yo. No porque lo vea claramente acá, sino porque ya vi acciones y demás cosas en el vivo para supermiembros e inversores. Pero en el mundo, tenemos un poquito de verde en China, tenemos un buen verde en Brasil y tenemos un buen verde en Argentina. Así que está un poquito más en verde si consideramos todo el globo terráqueo. Balance esta semana, señoras y señores, se vienen cosas interesantes. Tenemos, bueno, hoy lunes no hubo muchas cositas y tampoco va a haber ahora el cierre. Ya mañana martes creo que es el día más interesante de la semana. Antes del mercado, mañana tenemos Coca-Cola, General Motors, General Electric, 3M, McDonald's, Ration Technologies y no mucho más. Pero después del mercado, Aftermarket, tenemos a Microsoft, a Google, a Visa, a Texas. Ah, la pucha. Varias, varias grandes. Visa, Microsoft, Google, Coca, McDonald's. Bueno, General Motors, General Electric, 3M. Varias interesantes. El miércoles, ya un poquito menos, un poquito más tranca. Shopify, Boeing, Spotify. Antes de, del mercado. Y el miércoles después del mercado. Tenemos un Facebook, un Meta. Tenemos un Ford. Que los CDR nuevos ya están cotizando. Los 16 CDR nuevos que hicimos hace un viernes atrás. No el viernes este que pasó, sino el anterior que hicimos el lunes y de todos los CDR nuevos. Ya están cotizando a partir del día de hoy. Hoy, lunes, señoras y señores. Así que ya los pueden encontrar. Por ejemplo, a Ford, Uber, Airbnb, Silvergate. Todos esos que veíamos. Presenta balance también el miércoles después del mercado. Qualcomm. Etsy. Y no mucho más. Y después, el jueves, tenemos a Apple, Amazon. Pero eso creo que es después del mercado. Sí. Antes del mercado tenemos a Pfizer, a Tilray, a Mastercard y a Merck. Bueno, Royal Caribbean, si alguno está metido en turísticas. Y después tenemos, después del mercado del jueves, a Apple y Amazon, como dijimos. A Intel y a X y Fir Solar. Bueno, y Yamana. Creo que no me olvido ninguna. No, bien, perfecto. Y ya después, el viernes, no hay mucho. Ah, bueno, está, sí, hay algunas petroleras. Exxon, Chevron. Y P&G, AVI. Epa, no, hay varias. Tenemos Exxon, Chevron. Philips. Con petróleo y demás. Tenemos P&G. Tenemos AVI. Tenemos a Colgate. Y tenemos a AstraZeneca. ¿Capille? Ok. Capille. Entonces, bueno, si viene la semana de balance, es jugosa, juguetona. La arranca mañana, martes, creo que con lo más, o con el día más fuerte. Porque hay varias, varias grandes. Y después, el miércoles, tenemos a las 3 de la tarde, hora argentina, 20 horas España. Que imagino que son, no sé, 1 de la tarde en Estados Unidos o algo por el estilo. Decisión de tipos de interés. Entonces, se espera que se sume el total según 2.50. Es decir, que del 1.75 que llevamos, que se agrega un 0.75 y un 75 puntos base de tasa de interés. Entonces, pasaríamos al total de 2.50. Así que veremos si es 0.50, que es menos de lo esperado. Si es 1, 100 puntos base, es más de lo esperado. Pero me parece que va todo encaminado al 0.75. Bueno, eso como más importante. Y después, a ver, tenemos noticias, alguna noticia de última hora para marcar. Creo que no. Ah, ahí que veíamos recién las publicidades. Entonces, ropa y eso, ya está habilitada la tienda. Acá en Desarrollanding, pueden ver los productos y demás. Hice la primera edición bastante básica, sin nada interesante. Ya después vamos a ir agregando algunos detalles, como inversor, como algunas frases. La mejor inversión es la que te dejas tranquilo y cosas así. Vamos a ir agregando la tienda. Bueno, no habría el Rubín, no sé quién es. Dice, profunda recesión y grave crisis financiera. Lo que se viene. Dólar cae por tercera sesión seguida, a la espera de la adhesión de la FED. Es decir, jueves, viernes. Y lunes cae el dólar. Rendimiento del buen tesoro. Suben mientras el mercado espera la alza de las tasas. La alza de tasas de la FED. Crisidad energética. Gazprom le quita más gas a Alemania. Tecnológicas entre el sas de agregación leve o caída de publicidad. Mercado mixto, un poco y un poco. Y qué otra cosita. Oro cae por la punta de rendimiento de bonos a la espera de la adhesión de la FED. Creo que no mucho más. Nasdaq baja por resultados de una jornada volátil. Petróleo sube antes de la FED. Y se está esperando mucho a la FED. Lula está dispuesto a reabrir conversaciones de acuerdo Unión Europea-Mercosur. Si gana las elecciones. Opa, dice un asesor. Bueno. Pero es muy hito si no hay la investigadores belgas estudian la respuesta de Cerdos de la Música. Bueno. Así estamos. Índices. El día arrancó un poquito verde. Estuvo rojo. Y ahora termina un poquito verde. Todo muy doji. Muy indecisión. Si vemos todo el día completo de hoy en el S&P. Encontramos esto. Que arrancó a penitas hacia arriba. Bajó. Volvió a subir. El pico fue cerca de las 1 y media, 2 de la tarde. Después bajó fuerte. Y ahora repuntó bastante. Así que, bueno. Termina penitas, penitas en verde. Como veíamos. Bueno. Un día bastante, bastante. Que no pasa nada. Mirá. Ahora un poquito rojo. Vamos a terminar así. Con belado y indecisión. O verde o roja. Pero belado y indecisión. Nasdaq un poquito más en rojo. Bueno. ¿Por qué? Porque había subido más la semana pasada. Entonces ahora baja y rebota de acuerdo a lo que había subido. Así que por ahora todavía sigue arriba del 2. De los soportes. De la media de 20 y demás. Pero bueno. Está cayendo un poquito. Lo voy a decir al cista. Pero bien. Y el Dow Jones que baja menos. Está un poquito verde de hecho. Y bueno. Se mantiene ahí. Tampoco sin tanto rebote. Después el Mervai. Como vimos bastante en verde. Por el tema de los ADR. Y sobre todo porque el CCL ahora creo que estaba un poquitito más arriba. De lo que estaba antes en mitad de rueda. Y el Bovespa en Brasil. Bastante en verde. Como vimos repuntando bastante. Todavía no rompió resistencias. Y bueno. Todavía tenemos esta sombría. Línea de máximos descendentes. Pero bueno. Bastante bien Brasil el día de hoy. Y después en China el HCI. Tenemos un poquitito de baja. Más allá de la vela verde. Un poquitito de baja. Siguiendo esta tendencia de máximos descendentes. CCL 1% arriba el día de hoy. CCL 1% arriba el día de hoy. En 329 el CCL CDRs. Y vimos acá el dólar. Está en 332. El CCL. El contado con liqui. El dólar cable. 322 el blue. 315 el dólar crypto. Bajaron un poquitito. 225 el solidario. MEP 319. Y oficial 137. Bien. Y después. Organizamos. Que es lo que más sube. Pero también vamos a ver criptos. Que están un poquito de rojo. El día de hoy un 5%. 606 en promedio. Avalanche. 9 abajo. Matic. 7 abajo. Tita. 7 abajo. Solana. 7 abajo. 7 abajo para SANT. 6 abajo para Ethereum. Que vemos que estaba en un escalón arriba. Pero ahora está queriendo volver a bajar un toque. Veremos hasta dónde. Todavía está en tendencia alcista. Digamos. Porque está arriba de la media 20. Está todavía con un rebote que no es tal como la suba que pegó. Pero bueno. Está cayendo un numerito interesante. Cardano en 48 centavos. Subió un poquito. Ahora baja un toque sin. La peor cita tal vez de estas grandes grandes es Bitcoin. Porque no es que se mantuvo el lateral y ahora baja. Sino que ya venía medio como que bajando. En unos escaloncitos así hacia abajo. Y ya está testeando hoy la media de 20. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Con el criptomercado que parece que está un poquito en rojo. Y después bueno. Vamos primero con lo verde. Tenemos Satellogic. Vista. Petrobras. Mosaic. También se da nuevo. Occidental Petroleum. Despegar. UGP. Bueno. Vamos a encontrar acá. Petróleo y brasileras. Por doquier. Y después bueno. Algunos cedros nuevos. Como Satellogic. Mosaic. Y demás cositas. Pero fíjense. Mucho Brasil. Y mucho petróleo. Philips. 3% arriba. Viene ahí por Philips. Estas acuérdense que están acá. Acciones que están marcaditas en rojo. Porque estaban alcistas la semana pasada. Hasta el jueves. Después del viernes. Corregían. Incluso algunos perdían un poquito eso. Y hoy confirman. Así que veremos cómo sigue. Pero bueno. Philips sigue ahí un poquitito. En tendencia alcista. Y después acá no encontramos muchas más. Bueno. Airbnb. Tenemos por aquí un Airbnb que todavía sigue arriba de la media 20. Pero coqueteando ahí con esa resistencia barra soporte. A ver si rompe o no. Y después del lado rojo tenemos a HUT. También se da nuevo. MicroStartegi. 5% abajo. Todavía sigue arriba de la resistencia que rompió el otro día. Que ahora soporte. Pero bueno. Fijate que está ahí cerquita de romper. Upstar. 5% abajo. Todavía sigue en tendencia bajista. Coinbase. 5% abajo. Todavía arriba de la media 20. Y con... Bueno. Tendencia lateral. Un corto, mediano plazo. Harmony. El viernes estaba el cista al oro. Ya ahora está en rojo otra vez. Y después tenemos a Unglond. También un poco en baja. Y bueno. No hay tanto número tampoco. Salvo HUT. Que está el 9% abajo. Después el otro está bastante, bastante. Más tranquilo. Y bueno. Los verdes. Tenemos a Cetelogic. 8%. Vista 7%. Vista bastante. Pero estaba muy abajo. Así que tampoco está cambiando nada. Petrobras. 6%. Arriba. Bastante buena. Vuelve a recuperar el soporte ahí de ese canal naranja. Ese canal ascendente. Mosaic 6%. Occidental Petroleum. 5%. Mosaic bastante interesante. Arriba de las medias móviles. Rompiendo. Puede llegar a subir un 9-10% hasta este soporte anterior. Que ahora es resistencia. 5% Occidental Petroleum. Parece interesante. Veremos si ya rompió el hombro con ese hombro posible. O todavía lo puede seguir tirando. Parece que lo rompió porque ya superó esta altura del hombro anterior. Y aparte porque rompe máximos ascendentes. Está bastante arriba. Bastantes días arriba de la media de 20. Bueno. Parece interesante Occidental. Pero bueno. Veremos cómo sigue la cuestión. Si vuelve a resistencias. Tiene para subir. No mucho. Un 11-10%. Bueno. Algo es bastante. Sí. Para lo que es este tamaño de gráfico. Un 11-10 es bastante. Despegar. UGP. Gerda. Uvale. Bradesco. Interesante. Me preguntaban si Vale estaba para comprar. No. Nada que ver. Porque rompió máximos ascendentes. Pero era muy empinado. Y está. Todavía le falta un poquito. Y puede llegar a. Simplemente pullbackear. En estos soportes anteriores. O incluso en estos. Soportes anteriores. Y después volverá a caer. Y esos rebotes. ¿Cuántos son? 5% es el primero. Y hasta el segundo 10. El segundo es más interesante. Pero el primero. Complicado. Y aparte antes de eso. Tiene un 2% arriba. La media de 20. Todavía Vale. Me parece que no está. Para arriesgar. Porque está en tendencia. De canal amarillo. Del largo plazo bajista. Y hay que tener cuidado. Y Petrolas. Bueno. Hay que ver. Si recuperó. O simplemente es una madre. Que está metiendo. También tiene otros soportes. Por acá. Hay que tener cuidado. Pero bueno. Parece que está interesante. El tema es que los indicadores. Ya subieron bastante. Bueno. Todavía le queda igual. Un poquito de suba. Hay que ver cómo es esa suba. Hay que ver después. Cómo baja. Porque. Bueno. Parece que no va a subir mucho. Pero después la baja. ¿Cómo es? ¿Es baja fuerte? O simplemente. Es baja en onda 2. Para seguir subiendo. Eso es fundamental. Así que habría que esperar. Me parece. Esa onda 2. Y ver cómo es la. Lo posible en onda 2. A lo mejor es. Simplemente onda C. Bajista. Y nada más. Pero bueno. Hay que esperar cómo es ese rebote. Y ese retesteo. Acá me dicen que acá Petrobras. Después del balance. Unos días después de acá. De que suceda el balance. Para dividendos. Normalmente acá. El pago de dividendos lo hizo. Mira. El balance fue el 5 de mayo. Y pagó dividendos después. O la fecha de. De cierre. El padrón de dividendos. Fue el 24 de mayo. Después los pagó. Casi un mes más tarde. Pero. Entrás a la fecha de cobro. A los 15 días del balance. Aproximadamente. Sí. 20 días. O sea que. Si el balance ahora es el. 28 de julio. Aproximadamente el. 15 de agosto. Sí. Más o menos ahí. 16, 17 de agosto. Va a ser la fecha de dividendos. Si nos guiamos por esto. Que hizo la vez pasada. Pero bueno. Fíjate que los dividendos. Paga medio cuando le. Le nace. Medio cuando le. Se le plazca. Bueno. Si lo de la fecha. Llega a ser. Negativo. Para cubrirse. Diría oro. El tema es que el oro. Está bajando todavía. No reacciona mucho. Hacia arriba. Pero bueno. En todo caso. Puede llegar a bajar poquito. Después tenés. Petróleo. El tema es que el petróleo. Está alto. Entonces puede corregir. Per se. Más allá de lo que pasa con la fecha. Y después bueno. El consumo. Que también. En todo caso que baje. Baja menos. Que lo que bajaría un sector tecnológico. Por ejemplo. Con una mala noticia de la fe. Y con una posible recesión. Puede ser un Walmart. Un Coca. Un Pepsi. O algo por el estilo. Que puede llegar a subir. Y bueno. Si baja. Baja poco. Perdés menos de lo que perderías con un. Shopify o Spotify. Por ejemplo. Bueno. A ver. Target Corp. Parece que está el Sista. Y mirá. No rompió todavía resistencia. Con lo cual podría subir todavía. Hasta la resistencia simplemente. Y después bajar. Pero está haciendo el camino que hacen casi todas. ¿No? Minimal Sista. Buenos verdes. Parece que está rebotando simplemente. Para seguir subiendo. Parecido a Ford. Incluso en tema de velas. Y de muy corto plazo. Y de los últimos días. El estocástico está alto. Cuidado con eso. Pero los indicadores todavía pueden subir un toque más. No están tan altos. Tiene pinta. Tiene pinta. De que puede llegar a bajar simplemente hasta la media 20. Y después volver a subir. Un poco. Así que no estaría tan mal. Hay que ver después cómo sigue. Hay que ver qué pasa después de que esté esta resistencia. Sí. No me disgusta. No me disgusta este corto. Tampoco es alcista. Por ahora parece que simplemente está lateral por acá. Pero bueno. ¿Quién te dice que puedas llegar a aprovechar este impulso para romper un poco más al alza? Y después Broadcom. Está buena la Mochi. Lástima los precios. Sobre todo no los precios en sí. Porque los precios son productos buenos. También el tema es el envío. Y después Broadcom sigue por el canal bajista y la tendencia bajista. Esta paga buenos dividendos. Con lo cual siempre que puedan comprar barata mucha cantidad de acciones cobran más dividendos. Pero todavía puede bajar un toque más. Hasta la media 200. Decíamos hace un tiempito cuando estaba por acá un 7% más. Ahora que subió y que rebotó puede llegar a bajar. Mirá. Un toque más. Tiene menos para subir y más para bajar. Un 13%. Así que habría que esperar me parece. A que baje un poco más a estos niveles. O que cambie tendencia y que rompa los máximos descendentes. La media 200 de acá y un poco más. Hacia arriba o valla. Pero por ahora está bajista. Así que hay que esperar un poco más. Probablemente un mes o dos o un mes y medio. Bueno. Acá está la tienda. Que ya está. Lo pueden ver. Creo que en la descripción del video ya va a estar el link. Y bueno. Ya en los. Ahí en la. En el canal está la pestaña de tienda. Para que vean los productos. Por ahora esta primera edición. Logo y nombrecito. Básico. Simple. Y tienen los cupones de descuento. S10. 10%. S15. 15%. S20. 20%. Prueben. Vayan aplicando los cupones. Una vez que tienen. Tienen el carrito armado. Para ver cuál. Cuál descuento les queda un subtotal menor. Porque a veces. En los productos. Por ejemplo. De bajo costo. Por ejemplo. La tasa. Que es barata. No entra. Por cuestiones de límite de ganancia. Y ese tipo de cosas. No entra el 20%. Entra solo el 10. Entonces. El 10 a lo mejor te entra en todos los productos. Y el 20 capaz que no. Entonces. Con un 10% de descuento en todo. Termina pagando menos. Que con el 20. Así que por eso. Puse esos varios. Varios descuentos. Para que usen el que más les sirve. Si les interesa. Y bueno. Fíjense. Para el tema de los envíos. Acá a Argentina. O a su país. Que eso es lo. Lo más. Restrictivo. Por lo menos. En lo que me estuve girando. Porque después los otros precios. Los puse lo más barato posible. Y con descuento. Pero. El tema del envío. Por ahí te suma. No sé. Hay unos envíos de 10 dólares. Lo cual es muchísimo. Para nosotros. Acá la gente. ¿Cómo sería el precio? ¿En qué sentido? Bueno. A ver si actualizamos el dólar. ¿Movió algo o no? ¿O se estabilizó? No. Más o menos se estabilizó en estos precios. Ok. Bien. Ya hemos visto varias cosas. Bueno. Algo más para analizar. No sé. A ver algo más interesante. A ver un Intel. ¿Qué tenemos por acá? 0.10. Hoy no vario tanto. La verdad que hoy bastante tranquilo el día. En cuanto a la mayoría de las acciones. No hay muchos cambios. CCL que nos pone un poquito en verde la cartera. Harmony 4% abajo. Bueno. Tendencia bajista. Tampoco tanto como Barrett Gold. Por ejemplo. Goldfield también estaba. Tantro bajista. Más tranca. Tampoco tan abajo como Barrett Gold. Que se cayó pedazos últimamente Barrett Gold. Tremendo. Tremendo. Tendencia bajista por aquí. Tremendo. Después Snowflake. Que parece que perdió el alcismo. La lateral. Shopify también. Parece que perdió el alcismo el jueves. Sigue adentro de esta tendencia lateral. Facebook. Veremos que pasa con el balance del miércoles. Pero también parece que está mal. Que bajó bastante. Y que está lateral. O incluso siguiendo esta tendencia bajista. NVIDIA. ¿Cómo está? Bueno. Resistió el otro día en el máximo ascendente. Y sigue por esa tendencia. Tendencia. Y este canalcito. Listo bajista. Bajista. McDonald's. Resistió el balance mañana. Veremos qué pasa. Con ese balance. Tesla 1.40. Bueno. Bastante se mantuvo Tesla. Todavía sigue alcista. Mira. Más allá de que yo quiero que baje. O pienso que va a bajar. Se mantiene todavía alcista. Porque subió y ahora está rebotando. Como para seguir subiendo. Parece. Así que. No importa. Tesla. Mira vos. Se da nuevo. Palo alto. Tendencia lateral. No cambia nada. Spotify. 1.10 abajo. Sigue en tendencia lateral por el momento. Ok. Boeing. Estaba alcista. Y sigue alcista. Ok. Rebotando simplemente. Bien. Ford. Seguía alcista. Y todavía está alcista. Está interesante. Tal vez de lo poco que haya para comprar. Porque está alcista bastante bien. No bajó tanto. Bajó poquito. Buena acción. Para. Como para tener y comprar. Puede subir un 8%. Que es bastante para lo que es Ford. En el corto. Y de largo. No es que rebotó tanto. Puede rebotar un poco más. Pero. Bueno. Si les convence. Y están dispuestos a. Riesgo o beneficio. De largo plazo. Tirarlo acá. Tirarlo acá. Y decir. Bueno. De largo puede llegar. Mirá. Bajar todavía un 25. 26%. Pero de largo también. Puede llegar a subir. Un 80 y pico. 100. Entonces. Bueno. Si me gusta. Si riesgo o beneficio de largo. Y ahora el muy corto. Lo veo bien también. Porque está subiendo. Metele nomás. Hoy por hoy. Para comprar acciones. Hay que ver. Si el largo plazo está lindo. Es decir. Si ya corrigió bastante. De largo plazo. Cosa que. En largo plazo. Tengo más para ganar. Que para perder. Y entonces. Ahí ya me meto. En comprar. Para el corto. Plazo. Porque si no. Si a largo plazo. Está dudoso. Y puede haber todavía correcciones. En este mes. Mes y medio. Dos meses. Que puede haber. No sé. Recesión. Noticias malas. De los interés. En tasas. Y ese tipo de cosas. Porque todavía el corto está. En Birmarket. Más allá de que parezca. Que los índices están lindos. Bueno. Todavía no nos podemos confiar. Y todavía podemos esperar. En ese caso. Nike. Todavía tendencia bajista. Sí. Un poco más tranqui. Más latero bajista. Pero todavía está. Medio medio. Medio pelo. Y después. A ver. Ver Jake Hedwig. La de Warren Buffett. Repuntando. Bien. Un poquito. Al sistema también de corto plazo. Veremos si va hasta la media 200. O hasta estos máximos descendentes. Si es que va. ¿No? Porque a lo mejor. Se planta antes. Y baja antes. Paypal. 0.74 de arriba. ¿Recupera o no recupera? No. Todavía no aparece. Todavía no rompió ese canal. Latero bajista. Airbnb. ¿Sigue el cista? Sí. Sigue el cista. Bien. Un poquito ahí de arriba. De pedo. Pero sigue el cista. Bien. ¿Qué otra cosita? Bueno. No mucho más. Trip. 1.89 de arriba. Y se mantiene ahí medio medio. Latero bajista. No parece estar tan buena. X. Que todavía no pasa nada. No rompió resistencias. Todavía sigue. Ahí esperando a ver qué pasa. Mientras no rompa eso. No pasa nada. A entrar con X. Bueno. Acá ya entramos en las petroleras. Brasileras. Videos y demás. Bien. Y acá de las rojas. A ver si me quedó alguna grande para ver. Tipo Apple. Amazon. Acá tenemos Amazon. Una abajo. Sigue abajo de la resistencia. También mientras no rompa esta resistencia. No pasa nada con Amazon. Netflix. A ver Netflix. Bueno. Sigue el cista. Rebotó poquito. Parece que sigue el cista. Netflix. Ok. Por ahora está rebotando como para seguir subiendo. Mira ahí. Natura. ¿Qué pasó con Natura? Bueno. Arriba de la media de 20. Todavía como que le cuesta. Bueno. Igual Brasil hoy subió. Podría haber subido. La hija de puta. Arriba de la media de 20. Simplemente. No está queriendo bajar mucho. Pero bueno. Tampoco sube. Tampoco sube. Y Apple. Y Apple que estaba al cista. Sigue al cista. Sigue al cista. Arriba de las resistencias anteriores. Que ahora son soportes. Y arriba de la media de 20. Bien. Rebotando como para seguir subiendo. Bien por Apple. Bien por Apple. Y Etsy. Todavía sigue al cista. Ok. Y AMD. Todavía sigue al cista. Ay. Muy de pedo. Vela Martillo Verde. Eso es bueno. Arriba de la media de 20. Eso es bueno. Pero rompió acá esta resistencia anterior. Que ahora era soporte. Bueno. Complicado ahí. Veremos qué pasa. Y Microsoft que sigue al cista. Bien. Y Square. Sigue al cista. No tanto. Pero bueno. Más o menos se mantiene por ahí. Ok. Cerramos este video de YouTube. Gracias a todos por verlo. Cualquier cosa me lo hagan en comentarios. Cualquier cosa tiene en la descripción de este video. Abrazo adelante. Y bueno. Si pueden sumarse a las membresías. Supermiembros e inversores. Para ver los videos en vivo. Lo hacemos siempre a las 3. 3 y media de la tarde. Norero Mercado. Operando y demás cositas. Y si no. Súmase al nivel aprendiz. Para ver mi cartera y mis convenciones. A medida que voy operando y haciendo. En la semana o en los días. Y bueno. Para actualizaciones de cartera. Que hago los viernes por lo general. Seguimos un rato más en Twitch. Acá con la banda. Que somos 31 en este momento.